Hola que tal amigos bienvenidos a tu canal aprende y enseñe excel y hoy vamos a aprender una herramienta fundamental y es el manejo de los subtotales pero antes de comenzar no olvides en suscribirte a tu canal aprende y enseñe excel también compartan los que temas te gustaría aprender o que inquietudes deseas aclarar así que comencemos para comenzar los subtotales nos permiten realizar cálculos totales y parciales de una determinada lista las operaciones que se utilizan en los subtotales es suma cuenta promedio max min y producto como pueden ver tengo una base de datos que comprende un listado de empresas con sus respectivos ingresos y con el sector en el que pertenece y vamos a resolver varias preguntas la primera es la siguiente cuántas empresas hay por cada sector lo primero que vamos a hacer siempre es ordenar los datos por la variable principal en este caso es el sector entonces nos vamos para datos ordenar y vamos a ordenar por sector presionamos aceptar que nuestra variable de cambio entonces seleccionamos la información nos vamos para datos subtotales y nos dice lo siguiente para cada cambio en sector empresa y facturación en este caso es sector luego nos dice que vamos a utilizar la función cuenta y que nos cuente el sector presionamos aceptar y como ustedes pueden ver ya me genera unos subtotales de cuenta y me dice que en combustible es el valor de 3 en comercio son 4 en total y en petróleo y gas son 5 en total el número de empresas serían 12 ahora para quitar los subtotales seleccionamos toda la celda nos vamos para datos subtotales le damos a aceptar y luego quitar ahora vamos a resolver la segunda pregunta cuánto suma el total de ingresos por cada sector entonces seleccionamos la información le damos datos subtotales luego le decimos aquí nuestra variable de cambio de sector luego le decimos que suma y que me sume en este caso es la facturación presionamos aceptar y como ustedes pueden ver ya me suma los ingresos por cada sector en este caso en combustible son 8 millones en comercio son 14 millones 387 y en petróleo y gas son 14 millones 763 y en total la facturación de los tres sectores suman 38 millones 50 mil pesos nuestra tercera pregunta es la siguiente cuál fue el ingreso mayor por cada sector entonces seleccionamos la información datos subtotales quitar y luego vamos a hacerlo de nuevo datos subtotales y ahora vamos a utilizar la siguiente cuál fue el mayor ingreso por cada sector entonces por cada cambio en sector y aquí vamos a utilizar max y luego vamos a utilizar aquí facturación presionamos aceptar y me trae automáticamente los valores entonces en combustibles la facturación menor fue de 4 millones 723 que corresponde a texaco luego en comercio fue 4 millones 776 y corresponde a macro y luego en petróleo y gas me dice que es 4 millones 429 y pertenece a propilco y entre todas las empresas la mayor fue 4 millones 776 242 que corresponde a macro y las otras variables que aparecen en subtotales que es mil es para que nos aparezca el valor menor y el producto lo que hace es multiplicar cada celda de cada empresa correspondiente a la variable que ustedes deseen bueno espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido una nueva herramienta en excel no olvides en suscribirte también dale like o manitos arriba al vídeo y recuerden que la mejor manera de aprender es enseñar y hasta una próxima